Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé